Carla Berrocal es una de las 15 ilustradoras del cómic Todas Putas y de alguna manera a la que le ha tocado el relato estrella que provocó toda la polémica, el del violador. Carla, de alguna manera has pasado de prejuicios y de feminismos malentendidos y cómo te has enfrentado al reto. La verdad es que el violador es un relato muy consistente, basado en un monólogo y al final yo le dije a Hernán que quería hacerlo yo, que tenía especial interés en hacer ese relato, pero luego cuando lo hice me enfrenté a uno de los relatos más difíciles precisamente por eso, porque era un monólogo y es difícil pasar a imagen gráfica a un monólogo, pero al final intentando coger de cómplice al lector y reforzando un poco el texto de Hernán creo que ha quedado una cosa resultona y la verdad es que juega un poco con la fuerza de los gestos, del rostro, de la mirada, del personaje. Yo creo que ahí se le ha dado también un poco la vuelta al lenguaje literario. ¿Quisiste hacer tú el relato? ¿Suponía eso posicionarte en contra de la censura? Por supuesto, claro. Inherente a eso hay una actitud en defensa de la libertad creativa por encima de todo y de dejar de comparar al autor con la obra, que evidentemente para cualquier persona con dos dedos de frente sabe que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cómo acogió Hernán Miguel a la idea? Me imagino que además él, que era un aficionado a los cómics, le debió parecer excelente. Sí, bueno, la idea surge un poco por su parte y me lo comenta y me dice que si tenía ganas yo de coordinarlo y como tenemos una gran amistad de Hernán y yo le dije que por supuesto que para mí era un honor coordinar el libro y hacer la selección un poco en conjunto y llevar toda la parte de diseño y de todo. Entonces al final ha quedado un trabajo resultón y el trabajo de coordinación creo que es bastante bueno, la verdad. Y que además está yendo muy bien. De venta, sí, la verdad que sí que no hemos parado de firmar tranquilamente pero yo estoy muy contenta tanto de cómo ha quedado el libro como de toda la colaboración de mis compañeras.